En Estados Unidos se le dice troca a las camionetas. Pues realmente es como un anglicismo, porque Estados Unidos y México ya sabéis que hacen frontera y es inevitable la mezcla de los dos idiomas. Troca realmente proviene de track, que aquí en Estados Unidos sería camioneta, camión. A lo mejor aquí lo correcto, correcto, a lo mejor sería decirles pick up a lo que son las camionetas abiertas. Es que al final es inevitable la convivencia entre los dos idiomas cuando estás tan cerca y pues básicamente pues es que tienes contacto directo, o sea, es así. A mí la verdad que el término troca me gusta, me parece muy cool, me parece muy cool y me encanta cuando me dicen mi troca o es que tengo la troquita. De hecho yo misma soy la que ya muchas veces no dice ni camioneta y directamente digo la troca esta o mirar que troca o mirar que no sé qué y pues bueno, pues que sepáis que troca es la camioneta. A mí la verdad que es un término mezclado entre dos idiomas que me gusta mucho. Así que la próxima vez si alguien te dice pues mi troca, que sepas que se está refiriendo a su camioneta. Me acuerdo una vez que me dijeron es que mi troquita chaparrita y yo... Me encanta, me encanta. Así que bueno, ahí vale la explicación de por qué a las camionetas se les dice trocas. Chao.